Pues ha sido una jornada muy fructífera, ha sido una jornada muy importante porque hoy estamos definiendo uno de los primeros escenarios de participación en lo que tiene que ser la implementación de los acuerdos y concretamente lo que tiene que ver con el punto 4, es la conformación del Consejo de Sorte Territorial del PENIS, del Plan Nacional Integral de Sustitución. Bueno, hubo una muy buena participación de los sectores sociales y comunitarios, donde hay presencia de cultivos de uso ilícito y donde es muy posible que empecemos ya a hacer el tema de la implementación en el marco de los acuerdos para la sustitución de los cultivos de uso ilícito. Hoy la idea es poder conformar ya la participación, saber cuántos participantes van a conformar este Consejo de Sorte Territorial, que tendrá unas funciones en términos de justamente ayudar a la concreción de los acuerdos municipales, a la concreción de los PISDA, que son los planes integrales de sustitución y desarrollo alternativo en los municipios, que estarían encajados, estarían al lado de la mano de lo que tendrá que ser la transformación del territorio en el punto 1 de la Reforma Rural Integral, en lo que tiene que ver con los planes de desarrollo con enfoque territorial. Nuestra participación ha sido permanente en nuestra apuesta de construcción de paz territorial, hemos venido acompañando las socializaciones en cada uno de los municipios, de lo que tiene que ser el Plan Integral de Sustitución, de lo que va a ser los PISDA y el Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, y nuestra participación es eso, es de acompañamiento, de verificación, de alistamiento, de ayudar en todo lo que nosotros como departamento podamos en lo que sea la concreción de esta implementación de los acuerdos. Y estamos ahí desde la asesoría de paz, en cabeza del señor gobernador, acompañando a las comunidades, acompañando a la institucionalidad, a que podamos concretar los acuerdos en los municipios. Sí, allá empezaron a definir las organizaciones sociales, el Consejo Asesor Territorial tendrá una representatividad más o menos de unas 40, 50 personas, donde la idea es que haya una muy buena participación de los sectores sociales, de los gremios del departamento, de la academia del departamento, de las instituciones del departamento que podamos empezar a discutir y a planificar cómo van a ser esos acuerdos en términos de la sustitución de cultivos de uso ilícitos. La primera tarea va a ser, la primera tarea es esta, la de la conformación, ¿cierto? El objetivo general que tiene este consejo va a ser el de, como su nombre lo indica, asesorar en lo que tiene que ser la discusión y la planificación de los acuerdos territoriales en términos de la sustitución de cultivos de uso ilícitos. En las localidades del departamento del Cauca, que son las zonas donde directamente se ha vivido el conflicto y donde los campesinos han tenido que, pues, sembrar cultivos ilícitos, varias de las autoridades de estos sectores vienen también impulsando y fortaleciendo estas iniciativas. Aquí tenemos al alcalde del municipio de Sucre que nos habla sobre este importante proyecto en su municipalidad. Ahora es importantísimo que nos hayan citado aquí y obviamente con la colaboración de la gobernación porque nosotros los alcaldes estamos haciendo un trabajo dentro de los municipios que es de socialización sobre el tema de los acuerdos específicamente sobre el tema de sustitución de cultivos ilícitos. Importante que nos ayuden a aclarar mucho este tema y sobre todo que nos hagan el acompañamiento en los municipios. Pienso que ya se han tomado algunas decisiones importantes de entrar a definir algunas cosas y a empezar a darle como figura a todo este proceso para que la comunidad, obviamente, empiece a ver de que se empiece a mostrar resultados. Especialmente nosotros en el municipio de Sucre, pues, hemos empezado a realizar unas actividades de socialización por medio de las organizaciones sociales, las juntas de acción comunal, obviamente, como alcaldía, donde, pues, los cultivadores de coca están interesados en el programa de sustitución, quieren ser incluidos, pero asimismo, pues, también queremos o quiere la comunidad que tenga garantías de que si se meten a un proceso de sustitución, pues, lo que se vaya a producir dentro del mismo programa, pues, tenga comercialización y tenga todo el encadenamiento productivo que requiere. Ya nosotros, como le decía anteriormente, hemos iniciado con ese proceso, vamos avanzando, solamente queremos es que haya el acompañamiento, como le digo, para poder concretar cosas y llegar a acuerdos. En ese tema hay muchas cosas, pues, que existen, son vacíos ante la comunidad. De pronto nosotros lo tenemos, pero la comunidad necesita ese acompañamiento. Pienso que si hay el acompañamiento del gobierno central, departamental y municipal, podemos llegar a una conclusión buena y, obviamente, que beneficia a nuestros campesinos. Los grupos que han hecho parte del conflicto en el departamento del Cauca, pues, también se han integrado, toda vez que han sido parte de la guerra que se ha vivido en Colombia y aquí, concretamente, en el Cauca. Los escuchamos también porque ellos dan su visión sobre la importancia de pasar a otros escenarios en donde la guerra ha sido siempre la que rige su vida cotidiana. La responsabilidad que tenemos las FARC frente a la implementación del programa nacional, del PENIS, es el acompañamiento y seguimiento de la mano con las comunidades al cumplimiento por parte del gobierno de lo que acordemos. El modo que hemos adquirido es, primero, unas socializaciones en seis municipios del departamento. Ahora estamos en la conformación del Consejo Asesor Territorial con delegados de todos los municipios y la idea es continuar una segunda etapa de socialización en algunos municipios. Dificultades en términos de las comunidades, no. Las comunidades están en toda la disposición de sustituir. Todos han hecho, bueno, en su mayoría han hecho propuestas de acuerdo de voluntades, han hecho acuerdos de voluntades y están, digamos, exigiendo una implementación pronta y real de los acuerdos. La dificultad que se ha presentado es, digamos, en términos de lo logístico y la seguridad por parte del gobierno, que, digamos, le ha quedado grande garantizar la seguridad en regiones del país. Caso concreto, en la primera etapa de socialización definimos seis municipios, de los cuales dos no pudimos ir, como son en el Naya, en el municipio de Buenos Aires, y a López de Micay, en la costa pacífica colombiana, digamos, porque el gobierno plantea que para esas zonas él no puede garantizar condiciones de seguridad, que es algo grave, que es algo que va en contravía al cumplimiento de los acuerdos, pero que igual, digamos, entendemos que se le presentan dificultades. Lo cierto es que, inclusive, las comunidades, en su interés propio y en sus ganas de sustituir los cultivos, digamos, de superar las condiciones del conflicto colombiano, pues lo que ha planteado es que ya nos acompañan con sus guardias campesinas, indígenas y cimarronas. Es un hecho significativo que muestra voluntad por parte de las comunidades caucanas, de, digamos, de dar un paso adelante frente a los cultivos de uso ilícito.